Buenas tardes. Primero que nada, pues, lamentamos los hechos que pasaron. Es familia ciudadana de Ciudadanos Celayenses que se vieron afectados por un hecho criminal de una disputa, de un pleito interno que traen criminales locales. Perdón. Son temas criminales locales que la Fiscalía está haciendo las indagaciones pertinentes y nosotros coadyuvamos con todas las investigaciones que está haciendo la Fiscalía del Estado. ¿Se implementó un operativo de manera despacita? Claro que sí. Anoche mismo entre personal de Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y Sedena implementamos los operativos que continúan el día de hoy. Se hicieron algunas inspecciones por parte de Fiscalía dentro de la línea de investigación que ellos mismos tienen y ya en ese sentido. Reitero, es un hecho sumamente lamentable. ¿Perdón? ¿En ese operativo hubo resultados? Toda esa información la tiene la Fiscalía. Recordemos que la Fiscalía General del Estado es el que lidera la investigación. Nosotros somos coadyuvantes en ese sentido. ¿La ciudad está topada por la delincuencia, secretario? Perdón, no escucho. ¿La ciudad está topada por la delincuencia? No, 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 ninguna. Reitero, es un hecho que se dio como una disputa en el análisis que se hizo en el lugar y en los mensajes, digamos, que dejaron en las cartulinas. Es un hecho de una disputa interna de un grupo criminal muy focalizado en ese sentido. ¿Hay una disputa colateral del secretario? ¿Perdón? ¿Las siete mujeres que fueron encontradas en el lugar, secretario, se terminó porque estaban ahí? Comentaban vecinos que ellas laboraban en este lugar. Sí, todo indica que son personas que laboraban y algunas acompañaban a algunos de las personas que estaban consumiendo en el bar. En ese sentido, reitero, nosotros llegamos, auxiliamos a los lesionados y la instancia correspondiente ya es la Fiscalía la que determina qué participación tenía cada una de las personas ahí encontradas y en ese sentido son los que lideran la investigación. ¿Van a decir más de los elementos de Sedena en unos momentos más? ¿Ustedes pidieron más apoyo o ellos decidieron? Tenemos un trabajo coordinado, inclusive anoche mismo estuvo ahí el alto mando de la zona militar junto con los mandos operativos, con su servidor y seguimos trabajando. La coordinación es permanente, reitero. Ahorita desde muy temprano la Mesa de Seguridad Estatal está reunida, la Mesa de Seguridad Municipal. Vamos saliendo precisamente de las acciones que estamos determinando y, por supuesto, la Fiscalía, reitero, tras la investigación, nosotros coayuvamos en ese sentido. Lamentamos el hecho, pero el hecho es un tema muy focalizado. Secretario, ¿qué ha hecho afecta el trabajo que ha hecho la Secretaría y a los resultados que nos habían informado usted incluso el viernes pasado? Mire, aquí lo lamentable es que afecta a la ciudadanía, y sí quiero aprovechar y reiterar, las mejores policías de mucho, el tema del impacto mediático que tiene un hecho tan lamentable, claro. Pero aquí lo importante es seguir trabajando, seguir trabajando como lo estamos haciendo de manera coordinada a las tres instancias de gobierno federal, estatal y municipal. El gran trabajo que está haciendo la Fiscalía con las investigaciones y las detenciones, la integración de las carpetas de investigación, la coayudancia y sobre todo las confianzas que nos tenemos las tres instancias de gobierno. De hecho, no, secretario, secretario, al contrario, nos obliga a tener mejores resultados, a trabajar más por la ciudadanía, en ese sentido. ¿Me decía? Desde que llegó a Celaya ha hablado de una coordinación muy estrecha de los tres niveles de gobierno. Claro. Si se está dando esta coordinación, ¿a qué le atribuye que sigan ocurriendo hechos como este? El tema, los resultados se van dando paso a paso. Este es un tema que se tiene que trabajar desde todos los puntos de vista, desde todos los ángulos. Estamos trabajando, reitero, anoche la máxima autoridad de la zona militar y su servidor, junto con los mandos operativos, estuvimos en el lugar, hicimos algunas operaciones en conjunto y coordinado. Claro. ¿A qué se deben los eventos? Como lo dije ahorita, es un tema de una fractura de un grupo delincuencial entre ellos. Pero no hay quien detenga esa pelea por el territorio, entonces, secretario, porque se siguen peleando, sigue habiendo muchos asesinatos y ustedes insisten en que hay una coordinación y un trabajo, pues muchas veces lo han definido incluso como exitoso. Sí, claro. Los delitos que afectan directamente a la ciudadanía se ven los resultados en ese sentido. Sí tenemos esos picos lamentables como el de ayer, que obedecen a una acción específica muy focalizada de un grupo delincuencial. Y trabajamos nosotros para evitarlos en ese sentido. ¿Los homicidios no afectan a la ciudadanía? Mire, nadie tiene por qué morir. Es lamentable que una persona fallezca. Inclusive que esa persona haya tomado la determinación de cometer algún delito o dedicarse a algún ilícito. Nuestra función es la aplicación de la ley y de la norma. Esa es nuestra función. Aplicar la norma y evitar mediante la ley que los hechos lamentables que afectan a la ciudadanía sigan ocurriendo. Secretario, son tres negociaciones, dos bares y un hotel. No. ¿Esto es un bar y un hotel? No, son dos bares. Bueno, ¿los dos bares laboraban de forma normal? ¿Tenían permisos, licencias? Sí, todo. Inclusive el viernes pasado, el viernes 20, dentro de las inspecciones que hacemos regularmente los fines de semana, que ustedes lo han visto, inspecciones a espacios seguros de convivencia. O sea, inspeccionamos esos lugares en compañía de la Guardia de Serena, fiscalización, protección civil. Cuentan con todos sus permisos, cuentan con toda su documentación en regla. Nosotros vemos temas administrativos ahí. Lo de ayer fue un tema criminal. ¿Están clausurados en este momento? Están clausurados. ¿Cuánto tiempo? ¿Van a ser multas? Hay un procedimiento administrativo en ese sentido con el tema. Recordemos que las autorizaciones son de parte del gobierno del estado. Nosotros verificamos que cumplan con lo que dice la ley. En ese sentido, la verificación se hizo el día 20, o sea, hace cuatro días. ¿Y esta clausurada la hace la fiscalía para la investigación? No, fiscalía hace su trámite del punto de vista. Nosotros hacemos nuestro trámite del punto de vista administrativo por violación a la ley de alcoholes del estado. ¿Víctimas mortales? Se hablaba desde... Ya aumentó, creo que desde anoche, en la Secretaría de la Unión. Sí, son 11. En el lugar fueron 10 víctimas, 7 femeninas, 3 masculinos, y en el transcurso de la madrugada falleció una de las que trasladamos lesionada. ¿Otra y otra lesionada? ¿Perdón? ¿Era femenina la que falleció? Femenina la que falleció. Preguntarle, ¿estas víctimas, todas eran originarias de aquí de Celaya o de las ciudades? No lo sabemos. No lo sabemos. Eso es un tema, reitero, nosotros llegamos y acordonamos el área. La fiscalía es la que tiene las atribuciones y sus facultades. Para determinar cada una de las personas que ahí se encontraban y generar toda la carpeta de investigación. La información que nosotros teníamos eran personas que elaboraban en el lugar y que acompañaban a algunos de los comensales. ¿Se plantearon la venta de drogas que consiguió la constitución en este lugar, secretario? ¿Pudieron detectarlo? ¿Perdón? Vecinos comentaban que era un lugar de punto de venta de drogas y que estas mujeres que ahí elaboraban, pues lamentablemente tal vez prestaban sus servicios de otra forma elaborada. ¿Pudieron detectar esto cuando llegaron al lugar como parte de las investigaciones? Lo que pasa es que nosotros dentro de la investigación lo que hacemos es acordonar el lugar de los hechos y esperar a que la fiscalía con los peritos hagan su trabajo. Eso es parte de la investigación que está integrada en la misma carpeta que lleva la fiscalía. Y ellos determinarán el móvil del crimen, quiénes participaron, quiénes son las víctimas, cuál es el hecho, en qué parte de la estructura y las causas. ¿Qué es lo que lo que logramos en el momento que llegamos, que son los mensajes que dejaron, que todo parece indicar que es un tema de una fractura interna del grupo delincuencial? No, 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 no hemos tenido contacto ni comunicación con ellos y todo, reitero, por la información ahí vertida mediante los mensajes, no es un tema de extorsión, es un tema, todo parece indicar, reitero, pero la fiscalía determinará con parte de la investigación, que es un tema de fractura interna de un grupo criminal. ¿Qué grupo criminal? Sí, un grupo criminal local. Secretario, pero, pero hay un chiste, secretario, ¿no hay forma de frenar eso entonces? Claro, estamos trabajando en eso. ¿Siguen presentando? Claro, ¿qué es lo que estamos trabajando? Las tres instancias de gobierno es en evitar que eso. Estamos atendiendo todos los delitos, pero también estamos atendiendo las causas del delito a través de la prevención y todos los programas de prevención que traemos. Claro, no es un tema que se pueda resolver de un día para otro. Sí es muy importante la participación ciudadana, es sumamente importante la denuncia anónima de lo que está pasando. Es así, reiteramos y solicitamos respetuosamente a la ciudadanía que contribuyan, que nos ayuden, que nos apoyen, en el sentido de las denuncias anónimas. Eso facilita, facilita las investigaciones, apoya y que cada día la ciudad sea más tranquila, más segura. Entonces, nos señalamos que en cierta hora, por ejemplo, en la noche ya casi no ven recorridos por parte de las autoridades en el lugar y es por ello que también tienen más en ese sentido, que se estén registrando más con el sentido delito. Sí, los recorridos son permanentes, las unidades militares estaban a dos minutos de ahí, nosotros llegamos en tres minutos al lugar. Tenemos recorridos permanentes, son las zonas de intervención prioritaria para nosotros, toda esa zona. Y, por supuesto, recordemos que históricamente, todas esas colonias siempre han sido colonias que han tenido ciertos incidentes. ¿Se creen que vuelva a la ciudad y a tener los niveles de violencia aquí hace dos años? Estamos trabajando para que eso no regrese. ¿Usted no descarta que vuelva a ocurrir lo mismo hace dos años? Sí, el trabajo coordinado que tenemos y el apoyo de la ciudadanía, el trabajo que tenemos con Guardia Nacional, Serena, la Fiscalía del Estado, Césped, que no sé qué. Este es un trabajo coordinado. Recordemos que la seguridad se construye y se construye desde todos los ámbitos. No es una competencia exclusiva del municipio. Hay competencias y acciones del gobierno federal, competencias y acciones del gobierno estatal y, por supuesto, competencias, acciones y responsabilidades del gobierno municipal. ¿Por qué está hecho que no es la ciudadanía? ¿Estamos mejor? Estamos trabajando para que cada día vayamos mejorando el entorno de seguridad y recubremos esa paz que Celaya se merece. O sea, sí estamos trabajando todos los días, todas las instituciones de manera coordinada en ese sentido. ¿Qué es lo que buscamos? Que Celaya vaya recobrando paso a paso la paz que Celaya se merece. ¿En la coordinación con el gobierno federal no hemos visto nosotros más Guardia Nacional? ¿Le informaron desde la federación cuántos acuentes podrían venir más o no le han informado? En el tema de la coordinación la tenemos, reitero, permanente. Inclusive en la mesa de seguridad que teníamos ahorita trabajando, estamos en comunicación también con los mandos militares y los mandos de Guardia Nacional que estamos trabajando de manera coordinada, aunado a la mesa de seguridad estatal que estaba al mismo tiempo en Irapuato. Entonces, estamos trabajando en eso. El tema de la logística que cada institución tiene es interna. Nosotros trabajamos en las mesas operativas que hacemos. Dos veces a la semana nos reunimos presencialmente. ¿No le han dicho después de lo que pasó ayer algún otro tipo de... Tenemos operativos permanentes desde el día de la noche. Del horario del evento, que fue 10 de la noche aproximadamente, tenemos operativos de manera coordinada y haciendo uso de la investigación y coayugando con la fiscalía, que es la que dirige ahorita la investigación. Secretario, se hablaba, en la noche también se hablaba de varios ataques, levantones, ataque a casas, habitación. ¿Algún reporte de esto o fue falso? Tenemos eventos y tenemos denuncias todos los días y también se habla de muchos temas que no son ciertos. Y les recuerdo, aprovecho, aprovecho para también, de cada tres llamadas de apoyo que recibimos al 911, dos son falsas. ¿Los anuncios fueron falsas? Tenemos, tuvimos dos eventos aislados que son a una casa habitación que no, hasta el momento, nosotros no las tenemos ligadas al otro evento. ¿En qué colonia? Sí, sí. Sí, no son ligadas, pero sí hubo agresiones a balas. No, pero no hubo agresiones a personas, ni denuncias, ni lesionados, ni mensajes alusivos, ni nada. No, únicamente al tema del inmueble, pasamos. ¿Usted tiene un administrador ejecutado en las insurgentes? No tenemos nosotros ninguno en ese sentido. Secretario, precisamente, ¿cuándo le llegó el reporte al C4 y cuándo inició la movilización policíaca de este mes? A las 22.03 horas, es el informe que nosotros tenemos del evento que pasó, de que llegue el oficial. Tres minutos antes tenemos el informe de la solicitud de la llamada al C4, al 911, por parte de una denuncia ciudadana, sobre que escucharon detonaciones. Y precisamente en el acto del C4, secretario, ¿cómo se... ¿Perdóneme? ¿Este evento desacredita las declaraciones del alcalde, que es el mejor secretario de usted? Aquí no hay estrellas solitarias, eso es imposible. Sí, y agradezco el apoyo del señor alcalde, por supuesto. Aquí vemos equipos de trabajo, como en cualquier parte. En ningún lado, en ningún lado, una persona sola por sí misma logra nada. Aquí vemos equipos de trabajo. Mi responsabilidad, mi obligación es articular todas las áreas del ayuntamiento en el tema de seguridad, que es policía municipal, tránsito, policía vial, fiscalización, protección civil y bomberos, las áreas de prevención, C4, y trabajar de manera coordinada, bajo una sola estrategia, que es la de brindar seguridad a la ciudadanía. ¿Usted se considera como uno de los mejores sueños, no? No me toca a mí decirlo, señor, ni lo considero en ese sentido, que lo que sí me considero a mí es trabajar todos los días, sordamente, como lo hemos hecho durante muchos años en los temas de seguridad. El miedo latente se vive, el miedo entre la ciudadanía. ¿Cuál sería el mensaje que les podía decir, que si están seguros o no? Y si pueden salir exactamente a los lugares. Reitero, el evento de ayer fue un evento focalizado, fue un evento donde dejaron mensajes alusivos al porqué del evento, que es un tema, reitero, todo parece indicar que obedece una fractura interna. Fue muy focalizado el evento. Recordemos, hemos tenido en los últimos seis meses eventos masivos, deportivos, turísticos, y no hemos tenido un solo incidente. ¿Hablando de esto, secretario? Viene próximos días el evento, tenemos un... Y se acaba de concluir hace tres días el de béisbol. Siempre se fortalecen, por supuesto, reitero, todos los eventos que hemos tenido y han sido varios internacionales, desde el mini mundial que tuvimos en noviembre del año pasado, los eventos de diciembre, de enero, los eventos masivos, los eventos deportivos, no hemos tenido ni un solo incidente, es un trabajo coordinado, ordenado, y por supuesto desde el punto de vista de la prevención, y lo mismo seguirá ocurriendo con todos los eventos que vienen. ¿Los deportistas y visitantes se tienen que sentir seguros? Claro que sí, nosotros les brindamos esa seguridad. A todos esos eventos... ¿Pero el municipio para que esto se logre? Perdóneme. Perdón, acá atrás. ¿Cree que se necesite o falte algo en el municipio para que esto se logre, o internamente? Ah, pero no le entiendo. ¿Se cree que todavía falta algo, o se necesita algo más para que esto se logre? Estamos trabajando en ello, estamos buscando la manera, y estamos trabajando todos los días para buscar que cada día Celaya y los municipios colindantes dentro de los acuerdos que tenemos sea más seguro. El trabajo coordinado, le repito, recordemos que la seguridad es un tema que se va construyendo paso a paso entre las tres instancias de gobierno. La federación hace su parte, el Estado hace su parte, y nosotros como municipio, como área preventiva, tenemos que hacer la nuestra. ¿Entonces se tiene que tener todo para poder...? El Estado, el Guanajuato, el Estado de Guanajuato, estamos trabajando en ese sentido. Lo que nos toca hacer a Celaya lo estamos haciendo. ¿Pero la federación y el Estado, secretario, están apoyando la necesidad que tiene Celaya al nivel que tiene necesidad? Sí, claro, claro, y recordemos que hay muchos eventos en otras partes del país y nosotros estamos trabajando. Este es un evento que, lamentable, reitero, que no nos había pasado en esta administración y estamos atendiéndolo y, por supuesto, coayudando con la Fiscalía y hacer nuestro trabajo, que es coayudar con la Fiscalía para que a los responsables se les aplique la ley. Gracias, licenciado. ¿Las personas de las asistinas ya han podido localizar a estas personas que lamentablemente perdieron la vida? ¿Las áreas, las diferentes áreas del ayuntamiento está haciendo lo pertinente en ese sentido para trabajar? Lo que a nosotros nos corresponde es seguir brindando seguridad, seguir trabajando en los temas de seguro y coayudando y cooperando con las demás instancias. Muchísimas gracias.